¿Cómo recuperar contraseña y cuenta de Apple ID? Para esto tenés diferentes métodos. Uno por ejemplo es entrar desde tu iPhone, vas a los ajustes directamente, entras en el icono de tu perfil y vas donde dice contraseña y seguridad. Una vez dentro vas a ver que hay una opción para recuperar la contraseña. Simplemente entra ahí y vas a ver que si ya iniciaste sesión en iCloud en este dispositivo con tu cuenta, simplemente te van a pedir un código de seguridad que es el que se necesita para iniciar en el dispositivo. Una vez dentro vas a ver que hay dos opciones para poner la nueva contraseña y simplemente verificar esta nueva contraseña. De esta forma tenés una nueva contraseña asociada a tu Apple ID. Esta nueva contraseña entonces va a permitirte que puedas iniciar sesión en cualquier otro dispositivo como así también en cualquiera de los otros servicios que están disponibles para las cuentas de Apple. Otra alternativa es hacer esta misma secuencia desde tu computadora Mac. Pero esto funciona a partir de la Apple versión Catalina en adelante. Simplemente es ir a las opciones de preferencia del sistema, vas a la opción de Apple ID, después elegí donde dice contraseña y seguridad y vas a ver que hay un botón que dice cambiar contraseña. Esta nueva contraseña que se te está solicitando es la que usas siempre para entrar en tu Mac. Una vez que la escribiste, te va a permitir acceder al apartado de cambiar contraseña y verificarla, igual que sucedía en el teléfono. En el caso de que no tengas estos sistemas operativos tan actuales y tengas otro, hay otra alternativa que puede ser mucho más eficiente. Y simplemente es dirigirnos al sitio oficial, la web de Apple. En el sitio web vas a ver que hay un formulario, un apartado en el cual te permite recuperar el Apple ID con la contraseña, para poder hacer el cambio de la contraseña. Se te va a solicitar que respondas a unas preguntas de seguridad que seguramente fueron las que colocaste cuando creaste tu cuenta, así que deberías recordarla muy fácilmente. Como última alternativa, te queda solamente acercarte al soporte de Apple, donde ellos te van a ayudar a reiniciar la cuenta y de esta forma puedas volver a tener acceso, no es que perdés información ni nada, sino que van a asistirte con los procesos que corresponden, tanto a lo que te estoy marcando ahora, como a aquellos nuevos o anteriores en el caso del sistema operativo que estés manejando o al cual tengas acceso. Así que ellos pueden darte una gran solución muy fácilmente. Lo único que tenés que hacer es mostrar que efectivamente la cuenta es tuya, como así el dispositivo, en el caso de que estés usando, manipulando un teléfono que se haya bloqueado. Como para dar a entender que realmente es tuyo. Pero es algo muy sencillo y que se suele hacer casi siempre en los centros de atención y soporte de Apple. Muy bien amigos, espero que la información les haya servido. Suscríbete, comentá y compartí y te espero por acá para enseñarte mucho más en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.